Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Sana Hablemos de Salud, este programa que fue creado para que ustedes los televidentes se informen sobre su salud mental y física. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Gallego, ella está por primera vez acá en el programa y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Bueno Tati, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno Carol, el día de hoy yo quiero que hablemos en Vida Sana sobre la ansiedad. Nunca habíamos tocado este tema y hace pocos días vengo analizando que es algo muy común, que de pronto la comunidad no los ha identificado porque en sí no sabe qué es. Entonces qué tal si les contamos qué es, cuáles son sus síntomas. Bueno Tati, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Los síntomas más comunes, puede ser que sude, se sienta inquieto, tenso, tener fuertes palpitaciones, puede ser una relación a veces normal al estrés o por ejemplo puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o una decisión pues importante. También puede ayudar a enfrentar una situación además de darle impulso de energía o ayudarle pues como a concentrarse. Las personas por ejemplo con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal, pues puede ser muy abrumador y puede darse por largos periodos como de tiempo. Entonces claro, ¿esto es normal o es una enfermedad que desarrollan las personas? Bueno pues es una sensación o un estado emocional. Es normal ante determinadas situaciones pues obviamente. Es una respuesta muy habitual a diversas circunstancias cotidianas que se tienden a ser muy estresantes. También pues por ello cierto grado como de ansiedad es incluso muy deseable para el manejo normal de las exigencias que uno pues tiene como día a día. Pero hay que diferenciar de la ansiedad normal a la patológica pues que ya está como una enfermedad que la ansiedad normal es adaptativa. O sea, permite a la persona responder como de forma muy adecuada ante las situaciones que se le presentan y que las controla. Pues por ejemplo la ansiedad patológica cuando el estímulo supera pues como una capacidad de que uno se adapte a lo que le está sucediendo. O sea, realmente supera las condiciones que uno realmente está como acostumbrado a llevar. Entonces lo siente uno como algo muy abrumador, muy complicado, algo difícil como de enfrentarse a él y de también controlar. Entonces hay que tener pues mucho cuidado porque cuando uno siente y dice como no es que estoy ansioso porque tengo un examen o estoy presentando de pronto una, tengo que tomar una decisión difícil o algo, uno dice que está pues como ansioso pero uno lo controla. Ya es otra cosa cuando uno empieza a sentir síntomas físicos, sudoración o palpitaciones extremas o dolor de cabeza intenso. Bueno, todo eso hay que diferenciarlo pues como para saber cuándo es normal y cuándo es patológico. Bueno, entonces es muy común que escuchemos, ay, tengo estrés, entonces me va a dar ansiedad, entonces ¿qué relación hay entre estas dos? ¿Es lo mismo? Bueno, pues el estrés y la ansiedad son relaciones pues perfectamente humanas y son normales a situaciones pues de amenaza o de preocupación como decíamos anteriormente. Son parte de la respuesta pues de lucha o huida pues que nos mantiene seguros al prepararnos, al preparar el cuerpo para enfrentar pues algo difícil que se viene. Las personas pueden controlar el estrés y la ansiedad. O sea, el estrés deriva muchas veces de la ansiedad debido como lo decía anteriormente, una situación difícil o algo, pero no se relacionan, o sea, no son exactamente lo mismo. Muchas veces uno se estresa y uno dice, bueno, tengo mucha carga laboral, tengo problemas familiares, tengo situaciones pues difíciles, pero las controlo y las de llevar, el estrés pues desencadena muchas otras cosas, pero la ansiedad ya es más complicada y más compleja a la hora de pronto relacionarse en otro ambiente y también tratar de llevar pues una vida como mucho más tranquila. O sea, el estrés desencadena a la ansiedad. El estrés desencadena a la ansiedad. Al inicio usted mencionaba la palabra trastornos, entonces ¿se quiere decir que la patología en sí es trastornos de ansiedad o es ansiedad sola o qué son los trastornos de ansiedad? Bueno, la patología pues como ansiedad deriva también de unos trastornos. Son afecciones en las que la ansiedad pues no desaparece y puede empeorar con el paso del tiempo. Los síntomas pueden interferir pues con actividades diarias, como el desempeño del trabajo, las cuales, las relaciones entre personas. Está como tal la ansiedad, pero de ella pues van derivando como por decir los síntomas que se incrementan, entonces ya derivan otra patología. O sea, como una patica de la ansiedad que va formando como otros síntomas mucho más graves. La ansiedad la maneja por niveles, hay una ansiedad más grave que la otra, hay un trastorno más grave que el otro. ¿Cómo sería eso? Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Está la agorafobia, que es un tipo de trastorno en el que se teme a lugares y situaciones que pueden causar pánico. Por ejemplo, se lo hacen sentir como atrapado, indefenso o muy avergonzado. Y a menudo uno intenta mucho evitar esos lugares y esas situaciones pues como para no desencadenar. O sea, ya si uno sabe que puede tener un ataque de pánico, que es lo más común en la ansiedad cuando ya está en un nivel pues muy alto, se evita pues ciertos lugares como para no desencadenar, pues ya algo más complejo. También está el trastorno pues de ansiedad, que es el que hablamos pues principalmente. Eso es debido a veces a una enfermedad, incluye síntomas de ansiedad, de pánico intensos, que son pues directamente causados a veces por problemas de salud física. Se ve mucho pues que de pronto la somatización de los dolores es una causa de la ansiedad, es un síntoma. Se da también mucho las situaciones pues de alto estrés o de complejidad en las que uno no lo sea capaz como de controlarlo. También es por eso. Está el trastorno de ansiedad generalizada que se caracteriza por la ansiedad y la preocupación persistente y muy excesiva y por actividades o eventos, incluso asuntos comunes como de rutina. O sea, ya es una ansiedad mucho más compleja. Esa la podemos vivir todos en común, ¿cierto? Pues o sea, esa es más delicada. Normalmente un trastorno de ansiedad es algo que abarca pues como una sintomatología mucho más controlable. La ansiedad generalizada siempre va mucho más allá de lo normal. O sea, los síntomas siempre son más persistentes y son más complejos y más intensos. Karen, entonces, ¿qué tal si hablamos de los síntomas más aprofundidos? Pues al inicio se nos mencionaba algunos, pero ¿qué tal si profundizamos más en esta parte para saber reconocer si de pronto estoy sufriendo de ansiedad o en el momento en que esté pasando eso si estoy sufriendo de él? Listo. Pues a ver, Tati. Los síntomas más comunes son la sensación de nerviosismo, de agitación o de mucha tensión. O sea, ya es algo extraño, algo que el cuerpo pues no es capaz como de controlar. La sensación pues de peligro, inminente, pánico o una catástrofe. Porque a veces eso pasa que uno siente que realmente va a pasar algo horrible, va a pasar algo catastrófico, algo incontrolable. Entonces eso también pues es un síntoma. Está el aumento del ritmo cardíaco, ese es uno de los más comunes y también de los más, pues entre todos son peligrosos, pero eso también es como que lleva mucha, pues sí, es más peligroso y es muy común. Entonces de pronto estos ataques de ansiedad o de pronto no nos llevan a exagerar a ver cosas que de pronto no estamos viendo en el momento. Cuando son, por decirlo así, pues están comenzando, son muy leves, pero pues son controlables, pero no son tan severos. O sea, en algunas personas se ve y es algo pues obviamente tienen que ser controlables y tienen que tener ayuda pues profesional, pero no van tan al extremo. Como yo le decía, depende como de cada trastorno y de los síntomas y de la frecuencia pues como con que se ve. Listo, Caro. Entonces en medio de una crisis de ansiedad podría perder el control, por ejemplo, pegarle a alguien. Bueno, sí, es probable. Como yo le decía pues anteriormente y lo he recalcado, es muy, pues a eso te ve obviamente ver desde el punto de vista de cada trastorno. Cada uno es diferente, situaciones diferentes a las que se enfrenten. Entonces, por ejemplo, una de las fobias a cualquier objeto o, por ejemplo, animales, jeringas, bueno, todo eso, sí puede desencadenar una reacción mucho más violenta para no enfrentarse a ella. Es muy común ver que uno tiene miedo a ciertos animales o a ciertas cosas y uno como que, qué susto pues y todo normal. Pero las personas con la fobia, realmente la reacción que puedan tener puede ser hasta irreconocible para ellos mismos. Entonces, sí puede a veces ser violenta la reacción que tengan. Listo, Caro. Le invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya continuamos hablando en Vida Sana sobre la ansiedad. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Ahora el internet de Servicops tiene cobertura en las veredas La Onda, Río Arriba y San Francisco por fibra óptica, la mejor experiencia en navegación. Los beneficios todos, todos. Pues anteriormente no teníamos internet, la única forma que teníamos de comunicarnos con la gente pues era el voz a voz o por las emisoras. En este momento pues con el servicio que tenemos de Servicops que es muy bueno, es muy bueno, es veloz, es muy rápido, es muy rápido la verdad. Ya podemos tener conectividad con todos nuestros clientes, con todos los que nos visitan, el sistema de wifi muy bueno, muy bueno y tenemos a los clientes pues aparte de comer entretenidos con él y nos ha servido mucho, mucho la verdad. Pregunta por nuestros diferentes planes al 322-1158 extensión 109 o en las oficinas administrativas ubicadas en Servicafé. Servicops, nacimos para servir. En Supermercado Servicafé encuentras todos los productos para la canasta familiar, gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el lugar y aseo personal. También los mejores licores están en Servicafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. Servicafé. Encuentra también la legumbrería, frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Servicafé. Tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos, por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre Servicafé. Supermercado Servicafé. Cada vez mejor. Ahora el Internet de Servicops tiene cobertura en todo el área urbana de Sonzón. La mejor experiencia y navegación. Pregunta por nuestros diferentes planes. Si ya tienes televisión o eres asociado de Servicops, te damos el 5% de descuento. Pregunta por tu plan. 322-1158, extensión 109. O en las oficinas administrativas ubicadas en Servicafé. 322-1158, extensión 109. Servicops. Nacimos para servir. Continuamos en Vida Sana. Recuerden que el tema que estamos tratando el día de hoy es la ansiedad. Y que para esto nos está acompañando la psicóloga Carolina Gallego. Que le agradecemos de nuevo por haber aceptado la invitación. Bueno, Caro, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando un poco de los síntomas, de qué es. Pero ahora creo que esta parte es muy buena que la enfoquemos en cómo tratarlo. De pronto, si estamos así en lo cotidiano con alguna persona y nos da una crisis, ¿cómo debemos actuar ante eso? Bueno, Tati, principalmente hay que ser conscientes de que es un trastorno de ansiedad y qué síntomas puede causar. Hay personas que desconocen realmente que padecen esta patología y que están causados obviamente como por la ansiedad. Entonces, el primer paso para recuperarse o para obviamente controlarlo es ser consciente de lo que está pasando y darse cuenta de los síntomas que está comenzando a presentar. Bueno, después de que se descubran los factores causantes e informarse de que las emociones pues le pueden llevar hasta ese punto y de la ansiedad pues como tal. Reinterpretar el problema. La ansiedad lo que hace es que la persona se anticipe a consecuencias muy negativas. O sea, siente por ejemplo que está sudando excesivamente o que tiene taquicardes, dice no ya, me va a pasar, va a ser horrible, me voy a caer o estoy en un lugar público. O sea, puede precipitarse como a pensar muchas cosas que pueden ser en momentos catastróficas y que pueden ser también pues fácil de controlarlas. De manera práctica pues reaccionar si lo que está pasando es leve o es muy grave para saber cómo se debe proceder pues ante una crisis. Preguntarse pues, como lo decía, si lo que ocurre realmente tiene una forma de controlar o si es realmente necesario acudir a otra, a una persona pues profesional que me pueda ayudar en el momento. Si es necesario. Poner mucha atención como a los problemas. Si es una persona que los problemas realmente le generan demasiada preocupación, demasiada y que es excesiva ya, también pues preguntarse pues por eso. Y obviamente intentar como controlarlo. También es necesario desviar la atención del problema. La persona pues tiene que aprender a relajarse. Es muy difícil, pero para controlarlo cuando uno es consciente de lo que pasa, entra en lo cotidiano. A desviar la atención totalmente del problema. O sea, está como, por decirlo así, obligado a que piense en otra cosa, a que enfoque todo en una cosa totalmente diferente para que al menos mantenga la calma en el momento. También las técnicas de relajación son algo demasiado importante. De hecho, en la psicología hay una técnica que se llama el Mindfulness, que se está incrementando como para las crisis de ansiedad principalmente. Es una técnica de relajación donde se incrementa como la respiración, la relajación, la concentración en uno mismo, sin pensar en lo que pasa alrededor, sino como una, como algo, introspección se llama eso. Para pensar como no en lo que está pasando alrededor, sino en el momento, en la hora, en lo que estoy haciendo pues como, en lo que está pasando. Para poder calmarme pues a lo que me refiero. Bueno, pues, y cuando una persona sufre, o por lo menos pues un ataque de pánico, la ansiedad pues se descontrola, pierde el control, se asusta ante ese caos que se le está formando como en la mente y alrededor. Y la tasa cardíaca aumenta notoriamente, se dificulta pues mucho la respiración y hay hiperventilación. La mejor forma de lograr pues como que se calme es darle mucho espacio, que logre respirar adecuadamente. La tensión muscular también pues se ve reflejada, entonces que al menos se acueste, se relaje un poco, respire, cierre los ojos. Es como una técnica que ha funcionado significativamente y que aunque muchas veces no sea pues algo que se pueda controlar, también ayuda a que la persona tienda a bajar un poquito el nivel pues que tiene como de pánico que está presentando. Listo, Karen, entonces en qué momento debo saber cuándo acudir al médico, cuál es la ruta de atención, si primero debo ir a psicología, cómo sería este proceso. Bueno, pues principalmente se recomienda que acude al médico cuando siente y no sabe pues aún que está presentando como ansiedad, cuando interfiere en todas las esferas que lo rodean, sea laboral, sea personal, sea familiar, bueno, en todo ya siente que es un problema que se sale de control, se acude al médico. El médico pues obviamente es el que se cerciora de realmente saber qué está pasando y tiene pues las dos opciones de obviamente remitir a psicología, porque la psicoterapia es esencial en el tratamiento pues de la ansiedad, obviamente. Se utiliza la psicoterapia cognitiva conductual, que es un tipo de psicoterapia pues que a menudo se usa para los trastornos de ansiedad y que enseña diferentes formas de pensar y comportarse pues como ante las crisis. Puede ayudarle a cambiar como reaccionar ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Y puede incluir también terapia de exposición, que es la que se enfoca en confrontar pues los miedos para que puedan hacer cosas que ha estado pues evitando por largo tiempo. Y obviamente como para psiquiatría, ya para el control de fármacos y todo eso, porque ambos van de la mano. La farmacología en estos casos y la terapia pues como tal es un complemento, dependiendo del nivel pues como de ansiedad que presente la persona para poder pues mejorar su estilo de vida. Liza, Karen, entonces ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Voy a sufrir de ansiedad toda la vida o esto tiene cura? Bueno, pues los tratamientos han sido variables realmente. Los tratamientos psicológicos que hasta la fecha se han demostrado pues mayor efectividad y eficiencia son los procedimientos basados, como lo decía, en lo cognitivo-conductual. Y su duración oscila más o menos entre seis meses y un año para controlar pues como todas estas crisis. Si bien en algunos casos pueden ser más largos en función pues del caso, o la asociación de la ansiedad a otros trastornos y la implicación del paciente pues en el programa. Cómo se tenga pues como adhesión al tratamiento y cómo haya el cuerpo de pronto pues reaccionado ante los fármacos y todo eso. Listo. Otra pregunta que me surge es si por ejemplo estos tipos, estos trastornos de ansiedad, se padecen a cierta edad o desde pequeños se pueden ver estos. Bueno, pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Sin embargo, algunos trastornos de ansiedad suelen aparecer de forma mucho más frecuente en determinados pues como etapas o periodos. Por ejemplo, las fobias específicas, que eran las que hablábamos pues como a situaciones, son más frecuentes en la infancia o en la adolescencia. A no son más frecuentes en la infancia que en la adolescencia o en la etapa adulta porque en la infancia pues se desarrollan eso mismo, muchos momentos de estrés y ansiedad o miedo que puede desarrollar más adelante una ansiedad, o sea un miedo excesivo a algo que pudo haber sido creado en la infancia pues si se proyecta mucho más adelante. No necesariamente como tal en el momento en el que pasa, sino más adelante. Están las fobias ambientales, que suelen aparecer también en la infancia, casi todas las fobias aparecen como en esa etapa y se desarrollan pues más adelante en la etapa adulta o principalmente a veces en la adolescencia. La fobia social, que es la fobia pues como a espacios abiertos con muchísima gente en las que uno no quiere tener contacto con nadie, suelen iniciar también durante la adolescencia. Y la ansiedad generalizada, que era la que hablábamos, que es mucho más compleja, consideran que se preocupan pues como de la forma excesiva desde siempre, o sea es algo que se ve como desde mucho tiempo atrás antes de que uno se dé cuenta realmente que está pasando el trastorno. Pero más de la mitad de las personas que acuden a tratamiento por este problema lo inician durante la infancia o la adolescencia y sin embargo no es como, es muy frecuente que la aparición sea después de los 20 años. Lisa, pero yo he notado que se ve mucho como en el campo laboral, uno sufre mucho de ansiedad cuando está como trabajando, cuando está como con el estrés del trabajo encima. Realmente a veces las cargas laborales o cuando uno siente que no es capaz de controlar una situación de estrés o que se sale de las manos puede desencadenar también un tipo de ansiedad. Por eso es muy importante que cuando sintamos que realmente está pasando algo diferente en nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel emocional, acudamos a un profesional, sea un médico o sea un psicólogo que nos pueda orientar si realmente el problema que padece es algo más allá de lo normal, o sea algo más patológico. Listo, Caro. Esto podría ser hereditario, puedo ser más propenso a sufrir de ansiedad si de pronto mis padres o el entorno que me rega como mis hermanos o así lo han padecido. Bueno, pues a veces el trastorno de ansiedad generalizada es hereditario, pero pues nadie sabe con seguridad porque hay personas que lo tienen y otras no. Puede que realmente en un hogar, en un núcleo familiar uno lo padezca y los papás nunca han padecido pues como ansiedad, entonces realmente pues es hereditario en muchas ocasiones y en otras no es hereditario. Listo. ¿Qué pasa si de pronto no acudo a donde el profesional a tiempo, si no llevo a cabo el tratamiento que usted nos mencionó anteriormente, qué consecuencias puede desencadenar eso? Bueno, pues las complicaciones pueden ser también depresión, que a menudo se produce junto con los trastornos de ansiedad u otros trastornos de pronto de salud mental. Es muy frecuente ver eso, el abuso de sustancias, tanto como el alcohol y las drogas, problemas para dormir, o sea el insomnio es muy común. También puede dar problemas digestivos o intestinales que se complican pues, ya se agravan un poquito, dolores de cabeza o dolor crónico en otra parte pues del cuerpo, aislamiento social, no querer pues estar cerca de nadie, totalmente alejado como de todo lo que lo rodea, problemas en la escuela, en el trabajo, con la familia, bueno todo esto. Y obviamente todos estos complicaciones que mencioné anteriormente forman pues una mala calidad de vida como para el ser humano, entonces es muy complicado y se le dificulta en todas las esferas pues que lo rodean. Listo Caro, ya para ir finalizando el programa, yo sí quisiera que les diera a los televidentes como algunos consejos para poder tratar la ansiedad, pues ya sabemos que cuando es en un nivel ya más alto es otro trastorno pues sí tiene que ser por parte del médico, por parte del profesional, pero si están nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Bueno pues se recomienda usar la respiración profunda, reconocer pues que se está teniendo un ataque de pánico para que sea aún más controlable, cerrar los ojos, practicar pues la conciencia plena del mindfulness, que es lo que decía anteriormente pues que la respiración, el estar concentrado en lo que pasa ahora y poder pues como desconectarme del entorno como para concentrarme en lo que en este momento pues estoy haciendo, encontrar como un objeto de enfoque para calmarme pues sin tener que escuchar o de pronto ver una escena que me cause aún más temor, lo que decía utilizar técnicas de relajación muscular, en esos momentos los músculos se tensionan demasiado y le dan a uno también como la posibilidad de que se quede como en shock, entonces relajarse como para que el cuerpo también vaya asimilando lo que está pasando y también trate como de entrar en otro estado y imaginar también como un lugar feliz, algo que lo calme a uno, o sea una imagen que uno sepa que lo puede calmar, pero principalmente lo que decía pues como anteriormente es muy importante que si se va más allá de algo cotidiano y que se sale de las manos, acudir, o sea necesariamente es importante a un profesional que lo guíe en el proceso. Es muy importante recomendarles que no se automediquen, porque en muchas ocasiones estas automedicaciones pueden llevar a otras patologías que usted ya nos lo mencionaba anteriormente. Exactamente, siempre la medicación de todos los trastornos mentales y también de todas las patologías pues tanto físicas como lo que pasa, es muy importante que sean llevadas de la mano de un especialista, que sea el que guíe el proceso, porque como lo decía Tati es muy común ver que a veces el uso excesivo de muchos fármacos crea dependencia y la dependencia pues también va ligada a muchas otras situaciones que pueden desencadenar patologías y cosas pues a largo plazo que son irreversibles. Listo Carolina, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana y mostrarnos todas estas cosas de la ansiedad, brindarnos su conocimiento ante eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo y a los obedientes muchísimas gracias por estar conectados del canal comunitario Sonson TV y nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana Hablemos de Salud. Gracias por ver el video.